El presidente venezolano Nicolás Maduro advirtió que vetaría la ley de amnistía para políticos presos planteada por la oposición. Mil leyes, pero los asesinos de un pueblo tienen que ser juzgados y tienen que pagar. Tras conseguir el control del Parlamento, la mesa de la Unidad Democrática anunció que este sería su primer acto legislativo. El resultado de las elecciones del domingo fue un duro revés para el chavismo que durante 16 años mantuvo su hegemonía en la Cámara. Yo entiendo ese voto, lo entiendo. Pero fue un error. Se cometió un error. Fue un voto contra ustedes mismos, hermanos. La oposición hizo oídos sordos e insistió en que la ley será aprobada en las primeras sesiones del Parlamento que se instala el 5 de enero. Fue un voto contra ustedes mismos, hermanos. Fue un voto contra ustedes mismos, hermanos. Gracias por ver el video.